Hay una cuadra en castaño que se formó desde abajo Juan Villarreal el vampiro empezó con sus caballos Carreras de baja y raya pero fueron mejorando Los criticó mucha gente pero ya tenían un plan Estudiaron muchos tiempos para carreras cazar Con su caballo el menso la cuadra empezó a formar Para aceptar los retos el pelón Arturo Hernández A un lado su hermano Guicho que postura no les falte Se formó un buen equipo va a coparse con los grandes Muy buenos enfrentamientos se jugaron con el menso Visitaron varias pistas y los fueron conociendo Había que comprar caballo porque había muchos retos Iba creciendo la cuadra Llegaron buenos caballos cuando llegó la enfermera Le saltaron varios años Ya le están dando su punto Juan Luis y Milton el flaco Muy brava la Tomasita a pesar de su tamaño Se presentó en varias pistas dando buenos resultados No hay enemigo pequeño ya se los ha comprobado Con la monja el vampiro como han jugado dinero Cuando se trata de apuestas dicen que no existe el miedo Saben que nada es seguro aunque el cuaco sea ligero Saludos para el equipo de la cuadra del vampiro No han llegado a donde quieren pero no están donde mismo Allá en Castaños, Coahuila ya tienen más compromisos ¡Gracias!